Hoy, 30 de enero, entra en vigencia el nuevo Código de Policía. A su vez, las multas y sanciones que acarrean hechos que antes eran comunes y ahora son considerados ilegales. Conozca algunos de los artículos. El irrespeto a las autoridades de policía. Acarrea una multa de 196.724 pesos. Iniciar una gresca o pelea en público. Tendrá una multa de 196.724 pesos. Hacer necesidades fisiológicas en espacio público. Acarrea una multa de 786.700 pesos. Hacer grafitis en espacio público. Tendrá una multa de 196.724 pesos. No recoger las heces de su mascota. Tendrá una multa de 98.362 pesos. Emitir sonidos ruidosos en fiestas. Acarrea una multa de 393.448 pesos. Permitir el ingreso de menores a lugares para adultos. Tendrá una multa de 786.700 pesos. Comprar celulares robados. Tendrá una multa de 196.724 pesos. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público. Tendrá una multa de 786.700 pesos. Consumir bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas en el espacio público. Tendrá una multa de 196.724 pesos. Bromear o reportar falsas emergencias a la línea 123. Tendrá una multa de 786.700 pesos. Colarse en medios de transporte masivo o evadir el pago de la tarifa. Tendrá una multa de 196.724 pesos. Un código para vivir en paz.